Amenazas y amenazas y amenazas y que había que darle plata para el colectivo a los hinchas y que había que darle que dame la remera y dame la remera y dame... ¿La casa de tus viejos que te quemaron la casa de tus viejos? No, mi casa. Tu casa. En Ramos. En Ramos. Pero, ¿quién te avisa vos que estaban quemando tu casa? Mi papá, no. Yo llego de Mar del Plata el otro día y cuando voy llegando veo ambulancia, veo bombero y digo, ¿dónde están? Venía de lejos, ¿no? La veía. Digo, ¡ay, están por allá cerca de mi casa! Pa, 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 pa. Era mi casa. A las 3 de la mañana le prendieron fuego. Le prendió, mirá que hijo de puta, le prendieron fuego el garaje, el portón y la puerta y no podían salir mis viejos. Estaban mis viejos y mi abuela. Y los vecinos se despertaron porque empezaron a sentir el humo y todo y la apagaron los vecinos. Y los sacaron. ¿Por tus viejos estaban adentro? Mi mamá se quemó la mano porque quiso abrir la puerta para salir. Perdón, ¿y se lo adjudicó la gente? El abuelo, el abuelo. Sí, yo fui a la casa del abuelo. ¿Lo fuiste a buscar? Ah, para, para, para. Esto no lo sabía. A ver, yo pensé que vos intuías que había sido la gente. El abuelo vivía en San Justo. Fue la barra de boca que te quemó la casa. Claro, claro. El abuelo vivía en San Justo. No, un policial. Entonces tenía un negocio, los padres del abuelo. Fui al negocio y le dije, ¿está José, señora? No, me dice. Le digo, bueno, dígale que estuvo Oscar Ruggeri, que tengo que hablar con él. Poné un punto ahí. ¿Cuántos años vos, cabezón? Yo tenía 24. A ver, 24 años. Le queman la casa a los viejos, con los viejos adentro, porque se iba de boca. O sea, había ido de boca. Y él va a buscar al jefe de la barra de boca, el abuelo, que tendría 50 años. Sí, el abuelo, no sé si tenía tanto. 40. Pero va a buscar al jefe de la barra de boca. 45, 40, picante el abuelo. Llegás al negocio de los padres. Sí, claro, pero no estaba, ¿viste? No estaba José. Entonces le dije, y bueno, después me fue a buscar el abuelo. Ah, ¿te fue a buscar él? Sí, sí, me fue a buscar y ahí lo vi. Nos encontramos y le digo, me quemaste la casa. Le digo, no, me dice, no, no, yo no, no te la quemamos nosotros. Te la quemaron unos pibitos que se nos escaparon, que no los pudimos frenar. Nosotros no hacemos eso. ¿Le creíste? Y, viste, que le digo, la verdad, no te creo nada. A mí me pasa algo, la próxima vez yo voy y te prendo fuego el almacén de tu viejo, el negocio de tu viejo, te prendo todo, te hago un desastre. Y de ahí nunca más. Pero el chueco sí me tenía, ¿viste? A ese le tenía... El chueco era otro de la barra. El chueco era un asesino. Malo. Malo. Era malo. Él te pegaba y no quería que despegarte. Él, si vos respirabas, él te quería matar. No quería que vivas. Ese era malo. El chueco que vivía, está viviendo. Cuando en el Mundial 86 salen las tribunas y van festejando, miren, miren que hay un rubio con un aro, un aro así, ese es el chueco. Un cuerno. En cuero está, en la tribuna en el Azteca. ¿Vos decís que el chueco debe estar vivo todavía? Sí. Estamos en Balcarse y Venezuela. No, Balcarse y Venezuela. Balcarse 510. ¡Oh, pero está grande! ¡70, 70! ¡70!